El valor de este mes para la cápsula de valores al aire es gratitud. Tendremos una historia muy especial donde nos muestra fe, esperanza y gratitud. La familia Romo Padilla nos contará su testimonio de vida y gratitud. Nos pasó un accidente con Naomi, una experiencia muy dolorosa pero que nos ha servido para crecer. Nuestra fe como personas y acercarnos más como familia. Ella tenía cuatro años y vino a jugar con sus primitos, estaba jugando y de repente ella solita jugando. Como un niño de cuatro años se echó una televisión grande y en el momento llega mi cuñado, le escuchó un fuerte golpe y fue a auxiliarla. Otra sobrinita rápidamente le quitó la televisión y Naomi ya estaba inconsciente. Entonces mi cuñado acude rápido al hospital y la lleva. Pero cuando llega al hospital los doctores la vieron súper, súper mal. Desde que estábamos aquí en el hospital, el doctor que la entuvo me daba muy pocas esperanzas. Nos daba muy pocas esperanzas. Yo me la quería llevar a Guadalajara a un hospital y él decía, no pues llévesela aquí a León porque a Guadalajara no llega. Entonces llévesela aquí a León a ver qué le pueden hacer. Dice, pero pues estaba así la verdad. La niña no tiene posibilidad de salir adelante, tiene fractura de piso y ya va con un pulmón lesionado. Y le dije, pues mire doctor, yo lo pongo todo en manos de Dios, vamos a hacer lo posible por llevarla. Si usted dice que a León, pues a León. Y no la llevamos a León. Y sí, también desde que llegamos allá, también los doctores nos daban muy pocas esperanzas. Al tercer o cuarto día que la niña estuvo en terapia intensiva, salió un doctor, un neurocirujano. Y nos dijo, miren, la niña está muy grave y me deberé decirles que la niña clínicamente está muerta. Ya no se hagan ilusiones. Pues fue un golpe durísimo para nosotros porque pues teníamos poquita esperanza. Estaban dos señoras, la señora Gaby y la señora Vero de León, Guanajuato. Y nos dijeron, oye muchachos, ¿qué pasó? Somos los papás de la niña que está aquí adentro en terapia intensiva, porque ellos también tenían un familiar en terapia intensiva. Y dice, ah, sí, sí, vimos la niñita, está muy malita. Nos dan muy pocas esperanzas. ¿Y qué les dijo el doctor? Pues que clínicamente está muerta. Y me dijo, a ver, siéntense. No, pues ya nos llevaron pañuelos y empezaron a platicar con nosotros. Y nos dijeron, miren muchachos, los doctores pueden decirles mil cosas, pero aquí el que tiene la última palabra es Dios. Dice, y mientras hay vida, hay esperanza. Entonces son palabras que nunca se me han olvidado a mí. Fueron palabras que me levantaron en ese momento el ánimo. Yo estaba deshecho por dentro, pero en ese momento, pues fueron los ángeles que Dios nos fue poniendo en el camino. Estaban viendo como cinco doctores. Y el que más me daba esperanzas, como a los diez días, el que más nos daba esperanzas, me mandó a hablar. Allí mismo en el hospital tenía su consultorio. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Tu niña, te voy a decir la verdad. Dice, aparte de su problema que tiene, la inflamación del cerebro, este, su pulmón lesionado, neumonía. Le acaba de entrar una bacteria a la cabecita que se llama sedumona originosa. Y esa bacteria es 95% mortal, 99% mortal. A mí no tenía probabilidades de quedar bien. Iba a quedar con alguna secuela, una secuela. Con varias secuelas. Me dice, mira, puede que si la libra, la niña puede que quede en estado vegetativo, pero es muy difícil que la libra. Dice, me dijo, ese día sí me dijo, doctor, pues crees en Dios. Le dije, ahorita siempre he querido en Dios, pero ahorita estoy muy agarrado de Él. Estamos muy agarrados de Él, mi esposa y yo, y allá mis familiares, mis hermanos, mis cuñadas. Dice, pues agárrense de Dios, dice, porque tiene un cuadro muy difícil. Tiene sus siete lesiones, la sedumona, neumonía, y ya tenía peritonitis. Dice, vamos a tratar de... Ya la habían desconectado dos veces del ventilador. Ya tenían dos intentos, dos intentos. Ya tenía dos intentos, la habían desconectado para ver si por ella misma podía reaccionar. No, no podía. Estaba muy dañado, muy lesionado todo. Y la tenían que volver a entubar. Creo que, más nunca nos dijeron nada, creo que la segunda vez entró en paro ella. La segunda vez. Y ya como para los tres o catorce días, me dijeron, ¿sabes qué? Ella, la niña, tiene... Tiene doce días con el tubo en la boca, porque está respirando ella artificialmente. Dice, ella le lastimó mucho. Dice, entonces, vamos a tratar de hacerle la traquetomía. Que le ponen el tubo para que respire por acá. Y dice, les avisamos hoy, para que si mañana la ven ya con el tubo acá, no se asusten, porque se lo insertan aquí por las costillas, algo así. Una noche rezamos, nos agarramos todos de las manos, y yo ese día le dije, pues Dios mío, le dije, pues ya, hasta aquí aguanté yo. Sí, este, mi marido, estaba mi marido, mi mamá y yo. Nos agarramos de las manos. Un ritual, una oración muy fuerte. Y después de que hicimos la oración, pues yo, yo me acosté ese día en la noche y le dije, Dios mío, yo ya no aguanto más. Si te la vas a llevar ya, ya llévatela. Y nos marcan a las, como las siete y media, siete y media de la mañana, no, pues ahí vamos, desperté a mi esposa y vente, vámonos. Y yo le decía al doctor, dígame qué pasó, doctor, dígame qué pasó. Y el doctor, no, 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 ven, no te lo puedo decir por teléfono. Pues llegamos en el momento, y este, yo vi al doctor con una cara así de sorpresa, rápido me da la bata y eso, entonces, yo esperaba ver a Naomi, ¿cuál fue siendo mi sorpresa? Que Naomi me ve y me dice, como pudo, mamá. Y este, yo dije, ay, ya la he desentubado. Y Naomi en ese momento me reconoció y me habló mamá. Y este, pues yo estaba muy emocionada. Este, le di muchísimas gracias a Dios porque el doctor, me acuerdo que, yo le veía a sus ojos de sorpresa porque ni él la creía, ni él la creía. Y ya de rato, este, deja pasar a mi marido. Yo quería, yo quería entrar junto con ella por la, por la emoción. Y ya me para el doctor y me dice, espérate, va a entrar a tu esposa. ¿Qué pasó, doctor? Dice, mira, yo en todos mis años de experiencia, él es, él es intensivista pediatra, que son pocos los que hay en León y también pocos los que hay en Guadalajara. Dice, yo trabajo nomás en estados críticos, cuando están los niños muy graves. Dice, y ahora sí, para mi sorpresa, yo nunca había visto algo así. Dice, la niña, deja entrar primero a tu esposa porque en cuanto desentubeada a la niña y la desconectamos del ventilador, empezó a respirar por sí misma, cosa que no esperábamos. Dice, y la niña dijo, quiero ver a mi mami, ya bájenme de esta cama. Y dice, doctor, para mí esto es increíble, que la niña, después de 13 días, ya tenía 13 días entubada, y que haya podido decir, quiero, quiero, quiero ver a mi mami. Y dice, y por eso entró ella primero. Y ya después yo entré y no, pues, para mí, hasta ahorita es el día más feliz de mi vida. Dios no te da más de lo que tú puedes aguantar. Y llegamos hasta nuestro límite, yo ya, después de ese día, yo ya pienso que ya, ya no haya podido. Quiero darle gracias gracias a todas las personas que rezaron por mí. ¡Gracias!